¡Eh, San Luis! ¡San Luis! En el monte yo así Y pa'l monte yo me voy Por eso te digo a mi Que en el monte yo sí soy, yo sí soy Vámonos pa'l monte Pa'l monte pa'l barrancha Y pa'l monte Y pa'l monte Y pa'l monte Para el monte me voy Porque contento estoy Para el monte me voy Porque contento estoy Y pa'l monte Tento Y por que tal Tento Y pa'l monte Hino ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!